Hola, hola a todos, yo soy Lafer y hoy les traigo un video un poco distinto porque me llegó uno de los labiales nuevos Labial Líquido Matific de Natura 1 Yo encargué el tono Violeta 6 y quiero probarlo con ustedes Acá está Espera que se vea Yo ya apliqué en mi rostro base, un poco de máscara, un corrector, etc. Así que voy a probarlo, me tinta mucho, me gustó mucho el color, me encantan los tonos morados El labial tiene un aplicador tipo esponjita, así que voy a probarlo ¡Suscríbete al canal! Ya, les cuento que la aplicación es muy, muy suave, tiene un aroma exquisito, yo le siento aroma a la verdad a chocolate, no sé si es porque me gusta mucho el chocolate o porque de verdad huele a chocolate, está muy suave, muy, muy rico, el color que queda me gustó mucho, 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 me encanta, como ya dije, me encantan los colores morados y este, de verdad se ve, creo yo que se ve similar al más, igual, ustedes saben, los tonos dependen de cada tono del álbum. Totalmente recomendado, muy, muy recomendado, me gustó el aroma, me gustó la aplicación, el tono, el acabado, mate, dice en la revista Intransferible, ahí está, para que lo vean, está muy bueno, muy bueno, veamos, dice que trae 8ml, así que me va a durar eternidad, mucho, mucho Yo no me maquillo mucho, así que por eso, todo el maquillaje me dura años y años Eso sería por el video de hoy entonces, espero que les haya gustado, si les gustó, le dan like y me avisan si quieren que haga más videitos de este tipo Se suscriben, obviamente, y me siguen en mis redes sociales El labial también dice que es de larga duración, así que no me voy a retirar ahora y lo voy a, lo voy a dejar Voy a subir el video y les voy a contar a través de mi página de Facebook, que tal, que tal larga duración es, para que estén atentos Eso, muchísimas gracias